La racha de partidos consecutivos con victorias terminó este fin de semana en la noche, cuando Cafetalero se enfrentó contra Mineros, que picó piedra desde el minuto 1 hasta el 90 para llevarse los 3 puntos. Hicieron un gran esfuerzo con los muchachos, al final creo que estuvimos desartados en los pases, en el segundo tiempo estuvimos más desartados, estuvimos más presionados en pelota, lo que nos permitió tener oportunidades de peligro en el arco adversario. Es que el equipo Cafetalero de Tapachula terminaron con un nombre de más y que no pudieron descifrar el candado Zacatecano. Por último Cafetalero no pudo aumentar su cosecho de partidos con victorias consecutivas y en contra parte Mineros logró 3 puntos importantes para acercarse a la calificación. Tuve muchas asociaciones, no estábamos oportunidades, por una gran parte del partido tuvimos el control, pero bueno, no fuimos contundentes en el ataque y lamentablemente la derrota, con un equipo que sí tiene jugadores difíciles y con un buen plante, pero no se nos dio para conseguir un nuevo triunfo y continuar con el partido. Les reconozco para el mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.